Muy buenas chavales, este es el Gardeke World Vamos con la toma de contacto del Everybody Gone On The Raptor Lo siento por no decir el nombre bien Pero es que, joder Everybody Gone To The Raptor Pusieron a la venta ayer Y es del grupo de Santa Mónica Es decir que viene doblado Y sustitulado al castellano Y la verdad que me lo vendió un trailer Y el trailer me encantó No sé ni de qué va Últimamente la está haciendo Hacer juegos de estos así En primera persona Con fotorrealistas Y esto Pero es tan chulo, tío Lo podéis pillar por lo menos En la Play está por 15 euros No sé si alguien escuchará esto Todo acabó Soy la única que queda viva Y la música es preciosa La música es preciosa No sé si alguien escuchará eso Este empieza como el cárter, tío. Aquí te dejo y ala, topo a ti. Seguiré emitiendo todo el tiempo que pueda. Si estoy en lo cierto, deberían poder captar la señal más allá del valle. El... acontecimiento... ha dejado señales. Aún no lo comprendemos, pero vamos a seguir trabajando para hallar una explicación. Pueden usarlas para encontrar lo que buscan. Las respuestas... están aquí. Las respuestas están en la luz. 1, 6. 1, 4. 1, 5. 1, 7. 2, 5. No hay botón para correr. No, no hay botón para correr. ¡Eh, yo quiero correr! Cuño, eso es un móvil. Hostia, es un teléfono de los antiguos. Anuncio especial del Comité de Medidas de Emergencia. Debido a circunstancias excepcionales, el CME ha tomado el control de las radios y televisiones, según la Ley de Preparación para la Gestión de la Crisis de 1982. No apaguen la radio ni la televisión en ningún momento. Quédense en casa y no contacten con otras personas. No llamen por teléfono fuera del área local. Que no cunda el pánico. Les pedimos calma y civismo. Sigan en sintonía para nuevas noticias. Es verdad que hay interesantes, tío. Yo es que estos juegos así me molan muy. No jodas que va con el fichaje. Solo intento hacer mi trabajo. Los dos seréis el único personal del edificio en este turno. Si la electricidad de la puerta principal falla, no hay manera de entrar o salir del observatorio. Por eso hay generadores de emergencia. Dios, ¿por qué estamos discutiendo sobre esto? No vengáis corriendo si os quedáis encerrados. Si nos quedamos encerrados, ¿no podremos ir corriendo a pedirte ayuda? Deja que nosotros nos ocupemos de las cosas importantes y concéntrate en barrer las hojas y cambiar las bombillas. ¿Contento? Pues lárgate. Idiota. Eso era innecesario. Estás enfadado conmigo. No lo pagues con nadie más. Kate, ¿podemos hablarte esto? No, Steven. Se acabó. Quiero irme de este sitio y esta noche es el mejor momento. Prepara las conformaciones. Yo iré a la Torre 6. Kate. Te quiero. Qué grande, ¿no? Sabes, ¿verdad? Sí, lo sé. Vamos, empecemos. Hostias. 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 La verdad es que esto es muy chulo, tío Mira, otra lucecita Llérenme, un globo Roar glosets Eh, me van a un huevo los gráficos, tío Qué chulos Hayberton Rock Típico pueblo americano Hola, otro teléfono Oye, lo que podría tener un puto botón para correr Es el único pega que le veo Hola, ¿quién es? Kate, si escuchas esto tienes que desconectar la conformación óptica Está usando el observatorio como conducto para llegar a nosotros Y está ampliando su alcance más allá del valle Kate, no podemos permitir que lo haga Se está haciendo más fuerte Llamaré a Clive y le obligaré a que ordene el ataque No creo que tengamos otra opción Solo Dios sabe... ¿Me oyen? Necesitamos ayuda ¿Quién eres? ¡Unto, suelta el teléfono! ¡Unto, suelta el teléfono! ¡Unto, suelta el teléfono! ¡Unto, suelta el teléfono! Están los teléfonos ¡Unto, suelta el teléfono! ¡Unto, suelta el teléfono! ¡Bienvenido, Jodon! ¿Qué son de estos de intriga, tío? Que vas a ver qué coño... No te martirices. A todos nos han rechazado alguna vez. A ti no. Venga. Revisamos los números, ajustamos los datos y lo volvemos a enviar. La idea principal es buena, solo te equivocaste en los cálculos. No me trates con condescendencia. No te trato con condescendencia. Eres un hombre brillante, doctor Appleton. Oye. Estoy aquí. Estamos juntos, tú y yo. Mañana será la alineación. Es tu momento. Viste la oportunidad, hiciste los cálculos. Aunque no lo valoren, estoy orgullosa de ti. ¿Y eso me hará sentir mejor? Eso creo. Míralo por el lado bueno. Aquí eres un héroe. El hijo pródigo que vuelve, ¿cierto? Me sorprende que aún no hayan erigido un monumento en tu honor. Ríete si quieres. Pero seguro que el Consejo Parroquial ya ha creado un subcomité para tratar el tema. Bienvenido a casa, doctor Appleton. Ah. Ah, 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 ah Yo quiero una taberna sí Dios, un wall man con la intriga de que coña ha pasado es que bola sigo observando pero no tiene sentido el área en el que captamos el patrón ya no se puede localizar con el telescopio es imposible hay cambios significativos en la calidad de la luz ambiental en esa parte del cielo parece sobreexpuesta como una foto polaroid a la luz directa del sol bueno chavales nos vamos a dejar aquí como veis gráficamente mola un huevo lo que es la intriga también mola un montón porque como no sabes qué cojones ha pasado y es ir investigando y dando vueltas y demás y la verdad que estas cosas que a mí al menos me molan muchísimo hay hasta la lucecita por ahí así que nada espero que os guste ya sabéis lo tenéis en el psn creo que si no eres del plus te cuesta 20 euros y si lo eres creo que me costó no sé si fueron 15 creo que es ahora mismo no me acuerdo muy bien lo hice con una compra con varios así que nada ya me contaréis que tal y nos vemos en el próximo venga un abracito así que tal y nos vemos en el próximo video así que tal y nos vemos en el próximo video Gracias.